Mi trabajo consiste en arreglar sombreros de paja, toquilla y paña. Ya voy por los 21 años ya en este trabajo, en todo lo que se refiere a refacción de sombreros. Aprendí eso de mis hermanos y a la vez ellos aprendieron de otro maestro de Cuenca. Tengo clientes de todos lados, de la mayoría de aquí, de las comunidades de Girón. Hay personas que vienen de Tarqui, tengo clientes de San Fernando, San Gerardo, Chumblin, San Isabel, Pucará vienen para acá. Tienen sus nombres aquí en la parte de adentro, se le pone el nombre, se le pone el ancho y ahí ya no se confunde con las otras personas. Dura sería unos 5 días, 5 días para que esté listo el sombrero. Lo primero que se hace es esperar a que el cliente venga con el sombrero. Luego de eso se reúne todo lo de la semana, se le pone en la lista los sombreros y luego se les lava. Luego de eso se espera a que se seque y se le pasa la cola para los sombreros. Luego de eso se le plancha, se le pone en molde, se le plancha. Luego hay que esperar a que seque y después de eso se le planquea. Todos los sombreros que ven ustedes son blancos, eso se le pasa con una pintura especial ya para sombreros mismos. Luego de eso se le hace la figura que llamamos nosotros, vuelta se espera a que se seque y se pone la tira, el cintillo y ya está listo vuelta para entregarse al cliente. Se restaura de entre 35 hasta los 45 sombreros a la semana. Es trabajoso, es más por el clima a veces se demora un poco más en hacerse. Por el secado se demora demasiado y en el invierno es más duro, pero en el verano ya se entrega más pronto. Sí, el tiempo máximo de entrega es a las dos semanas, pero a veces la gente tal vez no bajan para el centro o se olvidan, así no vienen a retirar pronto. Entonces hay gente que se demora mucho. Se les conserva hasta un año más o menos, pero luego de eso ya se les remata el sombrero. El modelo que se utiliza, esto le llamamos, nosotros le llamamos tango, viene con la cintita azul, o si no hay otros se ponen con la cinta negra. Es el único modelo que utilizan aquí en el Azuay. Cuando se entrega un trabajo bien hecho el cliente se va satisfecho y eso nos, es alegría para nosotros también. El sombrero usado está, se hace el arreglo de 4 dólares, 4.50, dependiendo del, de la gravedad del sombrero, hasta 15 dólares se le cobra. De eso no, no se cobra más. Ya no se les hace quedar cuando están muy desgastados ya. Entonces a veces hay gente que no tiene, entonces les dice que le dé solo pegando una limpiada nomás. Y sí se hace eso también, se pega una, una blanqueada le llamamos nosotros. Todos los días se recibe obras, igual se entrega todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En estos momentos estamos en la García Moreno y Elías Astudillo, frente al parque central. Si vienen por Girón se den una vuelta por acá, que conozcan Girón y también que traigan sus sombreros para darles una, una nueva vida por acá. Darles un, un nuevo look.